ah ya ha colado suficiente no le paso nada hay que entrarle en guatusco hay que presentarlo ya hay que amarrarle, aguantaría amarrarle pasarlo hay que serlo con tu cuate sentías de huevos wey verdad hey sentías de huevos para que otro día se te esta madre nosotros rompiéndonos la madre ganándonos el día hijo de tu puta madre y tu nomás así de huevos wey el huevo wey puto haragán esta madre el día de huevos por eso no 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 Gracias por ver el video.